La paz esté con nosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Queremos paz para el mundo, pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo. Yo te saludo, paz, la paz sea contigo. Abeno, Shalom, Alecén. Abeno, Shalom, Alecén. Abeno, Shalom, Alecén. Abeno, Shalom, 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 Alecén. Abeno, Shalom, Alecén. ¡Gracias por ver el video! Mirar cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Mirar cuán bueno y delicioso es Compartir los hermanos juntos En armonía, juntos en armonía La, 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 la En armonía, juntos en armonía La, 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 la Mirar cuán bueno y delicioso es Compartir los hermanos juntos Mirar cuán bueno y delicioso es Compartir medicinas juntos En armonía, juntos en armonía La, 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 la En armonía, juntos en armonía La, 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 la Mirar cuán bueno y delicioso es Chumar con el taita anglo Mirad cuán bueno y delicioso es Chumar con taita agonías Armonía, llaves por armonía La, 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 la Armonía, llaves por armonía La, 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 la Mirad cuán bueno y delicioso es Compartir los hermanos juntos Mirad cuán bueno y delicioso es Chumar los hermanos juntos